En el último trimestre estamos creciendo al 8.6% comparado con el 2016. Lo visto en el 2015, hace 4 o 5 días, hemos doblado también la capacidad del turismo. En el 2010 estábamos recibiendo 101.900.000 turistas. Hoy vamos a rebasar los 15 millones, estoy seguro. Hay que encargarlo con Roberto Traues. Entonces, sigue siendo promotor de los verdaderos empresarios. Te lo pido, sigamos abriendo espacios, sigamos abriendo inversiones. Elvira Daniel, muchísimas gracias también. A ti como directora general de Comunicación y Marketing, muchísimas gracias, felicidades. Saludos al San Marroco Romano, con mucho respeto. Rodrigo Álvarez Cordero, socio presidente del Consejo de Demonstración de la Cua de Mujic. Gracias, parece que fue ayer que estábamos hace unos meses platicando en la oficina de Casa Puebla. Le estaban comentando con el doctor Pechedrano, al que saludo con gran cariño y respeto, y le digo sobre nuestro pesimismo cariño. Le estaban platicando de la Cua de Mujic. Estábamos analizando varios lugares donde también de la Cua de Mujic. que es el parque más grande de la ciudad de Puebla, con 46 hectáreas. En fin, estuvimos viendo próximamente el parque Amaluca, más grande de la ciudad, con 77 hectáreas. En una zona que también estamos detonando, es otro gran rescate de espacio para la sociedad poblar. Y sobre todo pensando en ese equilibrio social que debe existir en el país, en ese equilibrio social que debe existir en Puebla, y que lo venimos logrando de la mano de los empresarios. Muchas gracias, de verdad, gracias Pepe por pensar de esta forma. Rodrigo me decía, está bien, vamos a explorarlo de parte geológica, pero qué mejor, no podemos existir un mejor lugar. Acaban de abrir la tienda de River Pulpo. Y me comentaba también en este momento de haber que es la más exitosa de todas las aperturas que han tenido. Y eso nos llena de orgullo. Quiere decir que la economía en Puebla está subiendo. Y por eso también tenemos en segundo lugar los menos desempleo en el país. Y hoy vamos a generar más empleos, más de 4.000 con este hermoso centro comercial, con el hotel, con el de todo lo que es el acuario. También si nos vamos a resultados de por qué la economía está creciendo, está el sector industrial, está el sector económico, está el sector comercial, por supuesto, pero también está el sector del campo. Fíjense la importancia de lograr los equilibrios. El campo hace unos 8 o 7 años estaba en el lugar 22 del país. Hoy tenemos el cuarto lugar nacional en crecimiento en el campo y seguimos avanzando. Esa es lograr esos equilibrios que son tan importantes para nuestra sociedad. Igualmente, José Carlos Azcárraga, director de Grupo Cosadas, esa confianza que ha depositado Puebla, la vamos a avalar con nuestra palabra, con la palabra que tenemos los poblanos. Estaremos buscando nuevas opciones, como comentábamos ahorita con Roberto, para que sigan creciendo. La oferta obtenera, como vemos, ha despegado en más de 10.000 cuartos de solamente 5 o 6 años y todavía tenemos grandes necesidades de turismo. Tenemos nueve pueblos mágicos. Teníamos uno al principio de la administración de Moreno Valle, hoy traemos nueve pueblos mágicos. La detonación del turismo en la Sierra Norte era una zona también distribuida económicamente, exclusivamente desde siempre de café, síntrico, sin fin. Hoy no se da abasto tampoco abriendo hoteles, motifs, en cualquiera de estas casonas. Esa es la importancia que tiene hoy el Congreso Específico del Estado. Saludo también a Pablo Rodríguez, recordó ser diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado. Hablábamos de que para que las cosas se den, tienen los tres órdenes de gobierno y de la mano de la mano. No pensar en partidos políticos, no pensar en colores, pensar en la sociedad, en las ventanas para lograr este tipo de crecimiento. Eso es lo que estamos obligados a hacer en el pueblo y lo tenemos desarrollado de manera uniforme y también los dos órdenes de gobierno. Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo van de la mano con nosotros trabajando. Cuando caminamos juntos, es cuando se entrega los mejores resultados. Y cuando pensamos definitivamente los funcionarios públicos o políticos, como nos dicen, ponemos y anteponemos a la sociedad. Eso nunca se nos ha olvidado en cuenta. Que la sociedad es la que manda, que la sociedad es la que gasta y que los empresarios deben ser los generadores de esa riqueza. Y que el gobierno debe ser un facilitador. Por eso también, entre tú y me dices, hemos avanzado en más de 14 lugares. Y nos hemos atrevido a decir en la campaña, y hoy como gobierno, que queremos llegar a una regulación más de cero. Y lo estamos logrando ya, aquí está el subsecretario, también del Salud y Económico. Muchas gracias, Jaime y Torreza, por estar aquí. Che Chahín está en España, en Barcelona. Por final, tenemos también la sede, nuevamente, del Smart City 2018. Y porque ha escogido Puebla, lo que es FIRA, lo que es la TAM, en toda Latinoamérica, para este tipo de exposiciones. Porque tenemos un Smart City de equidad social. Lo hicimos en 2015, lo hicimos en 2017, y hoy lo vamos a recadir en 2018. Y así, como este centro comercial, para ser el más exitoso, no tengo duda, de todos los que han construido, han construido toda la familia Daniel, con los diferentes socios, estoy también muy seguro, que muy pronto, estaremos encontrando un lugar, aquí en la capital urbana, o en el mismo estado, me ven ofreciendo precisamente, la Sierra Norte, de los Estados Pueblos Mágicos, la misma Mixteca, que hoy está sufriendo, esta devolución de viviendas, y que muy rápido, yo quisiera, ya a fines de enero, así como comentabas, de los hospitales, tuvimos 82 hospitales lastimados, menores, y centros de salud autoridades, y 14 hospitales medianos. Entre ellos, el que ha comentado, el presidente de la República, el Instituto Mexicano, del Seguro Social de San Alejandro, el más grande del país, en camas sensables, que quedó, ya desocupado, que será demolido, y que el Seguro Social, ya tiene recursos económicos, para levantar, también, uno nuevo, aquí en Puerto Rico. Esa es la voluntad, yo aplaudo, la voluntad de los empresarios, y asumo la responsabilidad, de los gobiernos, a ser facilitadores, por eso me refería, al tiempo, en el que nosotros, tenemos que entregar permisos, tenemos que responder, al empresariado, porque como generadores de empleo, barre la economía hacia abajo, eso es lo principal, cuente, que seguiremos siendo facilitadores, que nos interesa mucho, que hay las mayores inversiones, que queremos escalar, al primer lugar nacional, en tasa de desempleo, y que, este porcentaje, que les platicaba, el crecimiento del 8%, no lleva todavía, lo delincuente.